Hola amigos de Afición Gallera, nos encontramos con Rodrigo Reséndiz de Buffalo Game Farm. Muchas gracias por recibirnos a tu gallera. No, 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 es un honor para mí tenerlos aquí. Esta es su casa, muchísimas gracias por tomarnos en cuenta. Y pues bueno, bienvenidos a las faldas de la Jusco, con el agua, el frío, y por las mismas inclemencias que son las que pasan nuestros animales aquí. Sí, miren, estábamos, llegamos aquí hace como dos horas. Más o menos. Y nos agarró un aguacerazo tremendo, un rayo cayó por aquí cerquita y sí se empezó a complicar el asunto, pero ya estamos aquí. Vamos a platicar un poquito con él sobre su vida, su vida personal, cómo es el ser humano, cómo es Rodrigo Reséndiz. Vamos a platicar las dudas que tengan sobre el tour que tiene en Estados Unidos. A ver, en octubre se vuelve a ir la compra, la venta de tus gallos y todas estas situaciones. Comenzamos primero, Rodrigo Reséndiz, Buffalo, con este detalle de eres una persona ya que ha crecido bastante, que afortunadamente y gracias a Dios se te han logrado hacer muchas cosas. Y una de esas cosas que te ha llevado a estar a donde estás es el tour. Sí, pues, como todos saben fue, pues empezó como, ¿cómo les diría? Es algo que no pensé yo que fuera a tener este alcance. Por eso, Miguel, este alcance, pues, todo fue tratando de conseguir animales para nosotros mismos y, pues, no faltó quien por ahí me encargaba, que un gallo, que una gallina. Y así fue creciendo, fue creciendo hasta lo que es hoy el American Rooster Tour. Yo le agradezco mucho a la gente que nos da la confianza porque no es fácil. Es una gran responsabilidad para mí. Es algo que me ha ayudado a madurar mucho como persona. Es una responsabilidad bastante, bastante grande manejar el dinero de tanta gente. Entonces, cada vez hemos ido mejorando toda la logística del tour y la selección, la experiencia. Y, pues, eso no tiene precio ya en el momento de, pues, como criador y como seleccionador, ¿me entiendes? Exacto, lo que es la responsabilidad para saber seleccionar y la confianza que te brindan tus clientes para que tú les selecciones ciertas aves. ¿Cómo llegas a Estados Unidos? ¿Cómo el tour comienza, a lo mejor, por una pequeña casualidad? ¿Pero cómo llegas a tocar a las puertas de las galleras? ¿Cómo te presentas? ¿Cómo te empiezas a relacionar? Desde muy chico empecé a viajar con mi papá, con el señor José Reséndiz. Empezamos a viajar a ver al señor Andrés Surón, a Ray Hoskins. Más tarde estuvimos yendo a las jugadas, a Sonset, Luisiana, cuando era legal, a Texoma, con un primo mío, Emanuel Reséndiz en paz descanse. Empecé a ir a las jugadas y a relacionarme con gente que a lo mejor nunca pensé que fuera a ser importante para mí en el futuro. Ya ahora cuando iba yo a tocar puertas, como a ver quién me vendía algo bueno para subir mi nivel y eso, pues empezaron algunos a acordar de mí y otros empezaron a abrirme puertas como Bruce Barnett, Freddy Flores, Andy Robertson, Jimbo Cox, Brian Corcoran. Entonces, sin querer, todo lo que yo anduve de vago por los Estados Unidos empezó a dar fruto después. Y como te venía diciendo, también el chiste es no fallarle tanto a los clientes como a los proveedores, que son los criadores, ¿no? Siempre, pues en una sola línea, con honestidad, no se le debe dinero a nadie, no se le deben animales a nadie. Entonces, el American Brewster Tour es un tour 100% confiable y como te digo, si hay algo que no llegara a gustarle al cliente, lo arreglamos sin problema. Mi lema en este tour es que conmigo la gente no batalla, conmigo la gente no tiene... ¿Y en caso de que no les llegue a gustar, simple y sencillamente tú tienes una solución? Mira, que no llegue sano o que tenga alguna situación que realmente sea tangible. Ya veo la manera de cambiarlo, no hay ningún problema, ¿entiendes? Y eso es parte del éxito de mi tour. Todo comienza porque tú quieres subir tu nivel de tus aves. Sí, sí, la verdad es que, pues yo tenía ciertas sangres, pero sí quería yo como tener el apoyo del renombre de algún criador, en este caso pues Andy Robertson con Bruce Barnett. Y este, mira, por ejemplo, con Andy Robertson, estos, los butchers, ¿me entiendes? Pues que han sido ya la marca de mi casa por algunos años y pues estamos tratando de mejorarlos año con año, año con año y pues es parte de haber ido a tocar puertas. ¿Qué características te gustan y buscas del butcher? El butcher es un animal diferente a lo que se está jugando ahora. Es un animal, es una sangre vieja, es una sangre que tiene la esencia de lo que me gusta a mí, que es la casta, me gusta mucho la casta, me gusta mucho que se acomodan a pelear al estilo del rival, ¿me entiendes? No es un animal que se entregue, pero tampoco es un animal que, ¿cómo te diré? que se va a dejar pegar ni sale volando a lo loco, ¿me entiendes? Me gusta, por ejemplo, con los asiles, les pelea muy de frente. Ya ves que el asile entra peleando de lado y este es un animal inteligente que entra caminando y les pelea de frente. Y tiene unos tiros muy marcados, son gallos que costillean mucho, femoralean y cuando tienen que acabar pues empiezan a tirar del buche para arriba. O sea que estamos hablando que son gallos heredores, que certeros. Sí, yo los juego limpios. Cuando los he jugado, los he jugado limpios, pero por ejemplo los puedes cruzar con lo que tú gustes. Tienen, tienen... La virtud. Tienen, sí, son, ¿cómo se dice? Ligan con muchas sangres. Aquí los hemos cruzado desde con suéter, con hatch, con roundhead y mis clientes también. Y por ejemplo, cuando tú los cruzas con sangres modernas como kelsos o como suéteres, los pollos te salen pues como si fuera un suéter, ¿me entiendes? No se le nota que trae el buche. Pero tiene las cualidades. Pero trae las cualidades combativas. Tú sabes, tú sabes lo que trae tu cruza. Exactamente. Hace rato te hice una pregunta. Tú, ¿qué era la parte que más te gustaba de ser gallero? ¿Qué es lo que más disfrutas? La parte que más me gusta es criar. Criar desde seleccionar los sementales, desde recoger el huevo. A mí es una pasión, la neta. O sea, es como cuando vas a abrir un regalo y llegas al nido y encuentras tu nido, varios huevitos y seleccionas tu huevo. O sea, es algo que traes desde niño, ¿ves? La verdad es que es algo bien marcado. Es un legado que me dejó mi padre. Y eso es la crianza. Hay días en la noche que no duermes pensando qué cruzas vas a hacer, cómo vas a conservar ciertas sangres. ¿Qué es lo que quieres mejorar? ¿Qué es lo que ya no quieres? En mi caso es difícil, como te digo, porque tengo acceso a las sangres que yo quiera. Entonces, está cañón porque no puedo yo criar todo lo que a veces quisiera o todo lo que veo. Recibo varios regalos en el tour y eso y a veces no le puedo yo sacar a todo. Pero, pues bueno, tratamos, como te dije, de alguna sangre saco poquito, los probamos y si nos gustan seguimos y si no, pues con la pena. ¿Todos los gallos que tú crías, los pruebas antes de venderlos? Las sangres que yo crío se prueban antes, tanto aquí en el rancho los probamos, ya sabes, en condiciones sin filo y chicos de edad. Así es cuando ves, así los empezamos a probar y aparte pues ya los empezamos a jugar nosotros poco a poco y al otro año ya, si nos gustan, sacamos ya en serie y si no, pues ya, bye. ¿Cuál es el tipo de gallo, la característica que tú buscas en un ave? Para mí lo más importante es la casta, para mí lo más importante es la casta, un gallo castudo tiene que ver la manera de acabar con su rival. Estábamos platicando de la evolución del gallo de combate, en realidad tenemos, los galleros tenemos muchas ideas y estamos arraigados en ideas de años, ¿no? Tú eres un gallero de abolengo, vienes desde con tu papá, tienes esa historia, tu papá te enseñó, has conocido a grandes criadores desde que eras muy pequeño. ¿Qué, que a esas alturas tú, cómo consideras la evolución del gallo y qué es lo que ahora se está buscando? Pues mira, lo que pasa es que, mira, este tipo de razas tarde que temprano están volviendo por, pues por lo que ellos representan, ¿ves? Entonces, hubo un tiempo en los últimos años, los criadores se han dedicado a sacar mucho corte y al sacar corte están, están sacrificando la casta, es mi punto de vista. Yo he visto gallos en primer nivel que ya cortados no acaban, ¿me entiendes? Entonces, este, se estaba sacrificando mucho la casta y los criadores se están volviendo a las sangres como el whitehackle, el claret, el butcher, ¿me entiendes? El hatch, a la gente no le gusta el gallo, el gallo patas verdes, pero lo que no saben que los gallos que venden en el palenque traen algo. Claro, traen algo. Traen algo, el gallito hatch que es el que te da la puntilla para acabar el trabajo. Sí, es lo que comentábamos, ¿sabes? Que al final de cuentas, aunque no ganen el primer tiro, sean gallos que vayan de atrás para adelante y que nunca se achiquen y que tengan esas agallas para continuar, ¿no? Claro, claro, claro. Las peleas que se veían antaño en la primera división, tenías que matarle los piojos a los gallos para poder ganar una pelea. Y a veces yo siento que hay sangres. ¿Cómo te diré? Por ejemplo, el suéter. No todos los suéteres pueden jugar en primer nivel. Pocos, por eso hay criadores que son muy famosos por los suéteres, porque son pocos los que aguantan las puñaladas en primer nivel. Tú que has estado ya desde muy pequeño en el rayo, en las jugadas, ¿hace cuánto tiempo empezaste a soltar y qué diferencia ves de antes a ahora? Yo empecé a soltar como a los 15, 15, 16 años. No soy un gran soltador, soy una persona que sabe hacerlo, porque la necesidad a veces lo requiere, pero sí aprendí a soltar en el corralito, donde aprendimos todos, ¿me entiendes? Donde jugar gallitos medianos es lo que te da las tablas. Mira, yo siento que es importante el soltador, ¿me entiendes? Pero yo siento que con el gallo fino, el gallo fino se acomoda solo. Y bien trabajado. Bien trabajado. Yo siento que cada día es menos necesario ser tan marrullas como antes, ¿no? Sí. Pero pues ahora yo veo soltadores en primera división, pues que la verdad sí los admira uno, porque se la juegan ahí, ¿verdad? Y siempre es un riesgo. Pero sí me he dado cuenta que, por ejemplo, ahora ya se ha sacrificado mucho el espectáculo, ¿me entiendes? Ya los sueltan muy como con miedo al ladito y ya al ratito los van a soltar viendo hacia la tabla, ¿no? Sí, ¿no? Pero pues es como todo, ¿no? Se evoluciona, hay modas. Hay modas. Hay modas y pues bueno, es como todo. ¿Mueve a estos gallos? Últimamente no hemos tenido ya oportunidad. El año pasado todavía moví cuatro perchas, nos fue bien. Pero nos hemos metido muy duro en la crianza, gracias a Dios. Los clientes nos dan su preferencia y tienes que estar. Te exige más tiempo la crianza. Este es 24-7, la verdad es que está muy cañón. Ya ves, mira, tenemos que estar aquí en las, pues cuidando a veces pollo por pollo, que esté bien la salud, es mucho el agua, mucho el frío. Aquí nos da un plus la altura, pero también tienes que tener muchísimo cuidado. Aquí no hay cumpleaños, aquí la Navidad nomás hay la cena en la noche. Fíjate que es algo importante que tocas, a veces la gente dice cómo se llega al éxito y al éxito se llega con la constancia, con lo que has hecho. Es que mira, si te das cuenta, tú, fíjate, se tiene una limpieza, una disciplina, ahorita que están soltando plumas los animales, hay que estar checándoles la salud, limpiándoles las jaulas, desinfectando. Eso es algo, es trabajo, ¿me entiendes? Es trabajo y es un trabajo de tiempo completo para poderle entregar a los clientes animales de buena calidad, ¿me entiendes? Las personas a veces en realidad no tienen esta parte o no creen por qué alguien puede lograr el éxito, ¿no? O sea, y esta es la base. Tienes un buen equipo también contigo, gente que te ayuda. Sí, son muchachos, muchachos que les gustan los animales y yo creo que antes que nada esto te tiene que gustar, lo tienes que traer en la sangre. Yo no te puedo decir que estos muchachos pues llegaron con el gusto por la pluma, pero pues no sabían nada. Aquí se han hecho, se han hecho a base también de disciplina y pues regañadas. ¿Regañas muy feo? No, yo soy, soy, soy enérgico y me gustan las cosas, me gusta mucho la perfección y a veces no quieres que los chamacos cometan los errores que tú cometiste y quieres como meterte en su cabeza y enseñarles. Aquí ha venido varios, varios muchachos y se les ha enseñado y sin ningún, cobrándoles nada, ¿me entiendes? Vienen, nos ayudan a vacunar, nos vienen a ayudar a limpiar, cuando tienen ganas de aprender, ¿me entiendes? Claro. Pero a veces la gente no entiende que para aprender se tiene que aprender desde lo más básico. Empezamos desde abajo, lo que me comentabas. Sí, pues como todos empezamos moviendo jaulas, aflojando tierra, levantando plumas, por ahí se empieza, ¿me entiendes? Lavando trastes, es parte de la disciplina del gallo. ¿Cuántos pollos sacas en el año? Estamos sacando un poquito más que lo normal, este año sacamos, yo creo que sí alcanzamos a pegarle a los dos mil entre pollos y pollas, pero todavía voy a hacer algunos, pues a limpiar algunos animales que no den el ancho. Yo creo que van a quedar como unos mil ochocientos. ¿En su mayoría para cría o de combate? En mayoría para cría, la verdad para combate sacamos más por pedido. Sacar animales de combate tengo que descomponer los lotes y te llevas más espacio porque tienes que tener jaulas para todo el animal de combate. Y la verdad la gente me sigue mucho porque quieren las sangres que yo consigo en Estados Unidos. Claro. Entonces yo veo la manera, como te explicaba, de tener dos familias o tres para poderles vender los tríos y que no vengan en familia y no choque la sangre, ¿me entiendes? ¿Tu manera de mantener una línea, una sangre, cómo la manejas? Mira, como te explicaba, por ejemplo, los Regular Grays. Tú fuiste allá a la casa, tengo tres tipos, ¿no? Tengo los Shorty Bullocks, tengo los de Red Richardson y tengo los de Lonnie Hartley. Entonces yo mantengo, esas tres sangres las mantengo limpias en su línea, como bien. Y aparte a mí también me gusta hacer mis propias líneas, como le hice con los Butchers, que te explico. Lo único que jugaba eran Prietos. Los Brown Reds los tengo desde hace 20 años. Los Buffalo Hatch también, todo lo agarré con Mel Simpson. Y ya de ahí, pues, los Butchers. Tenía una línea de Yellow Lake Hatch, pero la verdad ya no tuve para dónde hacerme. Y la verdad es que decidí mejor parar con ellos. Y, este, estamos mojando. Nos regresó la lluvia, amigos. Disculpenos. No hay problema, ¿no? No tienen, sí, yo puedo seguir. Sí, por mí tampoco hay problema. Es que, de pronto, les decía que hace rato nos había llovido, nos cayó un rayo aquí muy cerca. Y ahorita, este, nos volvió a pasar, pero no, no, yo creo que continuamos, ¿no? ¿Te gusta o...? Si quieren, quieren, nos acercamos a los árboles o allá caen rayos. Te digo que yo estoy tan salada que a mí siempre cae un rayo. ¿Cuánto ya lo está viendo? En cuanto ahorita se cortó y entró acá. ¿Se cortó? No. Si quieres, quítame. No, pero está. ¿Están viva? Ah, ok. Bueno, entonces, vamos avanzando para que conozcan un poco sobre tu gallera, que vean la sanidad que tienes, todas las medidas de bioseguridad que tienes, los lugares son muy limpios, sanos, amplios, y en realidad, este... Por ejemplo, ahorita tuvimos que encerrar muchos pollos chicos, porque el agua nos estaba ganando, el tour se nos hizo largo la temporada pasada y ya empecé a criar un poco tarde. Amigos, discúlpenos, este, la lluvia nos volvió a regresar, pero otra vez se calmó un poquito. Estábamos platicando de tus gallos. ¿Estás haciendo frío, va? Está un buen. Me tiemblo un poco en la voz, me tiemblo en las manos, la las tengo entumida, pero bueno, así es esto. Nos ibas a platicar de tus, de tus, sabes, tus asiles. Platícanos de dónde provienen, las características combativas de ellos. Ah, mira, yo, la verdad, no sabía nada de gallos asiles, no sabía nada de gallos asiles. Entonces, empecé a tratar de meterme un poco a la moda del gallo asil, pero sí tenía yo toda la intención igual de no perder, pues, la casta de lo que, o sea, lo que me gusta a mí, que es la casta, ¿no? Entonces, en la búsqueda di con mi amigo Javier Cruz, de allá de Chicago, el Rakata, él me hizo favor de compartirme esa sangre. Y los empezamos a, 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 a criar, a cruzar con, 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 con Hatch, con Kelso, con Sweater. Y me gusta mucho que los puedes jugar desde, de media sangre, ¿ves? Dos de estos que ves aquí, ahorita los está, estos los que los estamos criando en Kentucky. Tengo un pequeño proyecto yo en Estados Unidos con un amigo. Y los estamos criando en Kentucky y los estamos trayendo pollos. Estos, por ejemplo, estos ya van para tres años. ¿De qué edad los traes? Eh, los estamos trayendo de ocho meses, nueve meses. Estamos criando aquí en México de eso y, y allá en Estados Unidos. ¿Nos podrías platicar una diferencia que observes de los gallos que crias aquí en México, de estos asiles y los que te crian en Estados Unidos? Cuando te llegan aquí a los asiles. Mira, la, 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 la sangre es la misma. La sangre es la misma, pero yo sí siento que aquí en México, por lo mismo de la, la sanidad, de la alimentación, yo siento que esa podría ser la diferencia entre el gallo americano y el gallo nacional. Las sangres las tenemos. Las sangres ya, ya hay manera de conseguirlas, ya hay manera de tenerlas. Pero sí, sí, sí nos falta como mexicanos tener un poquito más de cuidado en la, en la, en la, en la sanidad, ¿me entiendes? ¿Se escucha bien? Entonces, este, eh, por ejemplo, nosotros aquí en la, en la gallera, pues tenemos, tenemos dos, dos médicos veterinarios con los que estamos trabajando. El, el médico Agustín Peña, que, pues es un médico de la, de la vieja guardia. Es un médico que, que, pues que ha trabajado con, con galleras, con galleras grandes y, este, y pues aprovechamos toda, toda su, 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 su experiencia. Y ahora estamos trabajando con la doctora Saray Castillo de la Farma Castillo. Ella tiene un laboratorio clínico, viene, hace estudios de laboratorio y, y pues estamos trabajando con una nueva perspectiva médica, ¿ves? Entonces, ahora trabajamos más a lo, a lo, a lo seguro ya con, 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 con estudios y eso. Y es como nos damos cuenta cómo están nuestros animales desde, eh, necesitan vacunación, desparasitación, antibióticos. O sea, es importante y yo creo que eso es, eso es, es primordial en las, en las galleras, ¿no? Más en una gallera aquí tan, 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 que estamos en la altura, en el frío. El clima. Los cambios climáticos son, son grandes. Este es un microclima bastante difícil para criar, eh, gallos de combate, pero, pues es un reto, es un reto, no, no, no tenemos poquito. Ya tenemos aquí casi nueve años y nos hemos estado enfrentando a, a, a diferentes cosas y, pues. Y se han adaptado bien. Aquí estamos, pues sí, la, la, la situación aquí que es como, cómo te diré, como, mmm, ¿cómo se le llama? Eh, es selección natural, ¿me entiendes? El gallo que no está bien no va a desarrollar. El gallo que, que es sano, que está bien desde un principio, pues es el que se va a, que se te va a poner así, ¿no? Claro. ¿Quieren caminar un poco para que los, para que los sigan observando, la gente los observe? Estos, por ejemplo, si llega alguien te dice que te los quiere comprar, los, los vendes. Mira, esto, esto fue el primer, la primer remesa que, que, que criamos allá. Ajá. Entonces, este, la verdad, eh, los voy a jugar, los quiero jugar en un buen derby, tal vez jueguen en el Tetacawi, allá en Sonora. Ajá. Este, este, en estos días ya se van para, para Sonora, van a un clima totalmente distinto. Más caliente. Y, por lo mismo que son asiles, yo creo que van a, van a hacer un buen papel, los vamos a mandar con una buena, con una persona profesional. Y, este, y esperamos hacer un buen papel. Yo no te voy a decir que vamos a ir a robar, ni a ganar, ni, pero vamos a estar presentes en un muy buen evento. Y a ser competitivos. Y a ser competitivos, y, 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 y de eso es de lo que se trata, ¿no? De, de viajar, de ir lejos y, y tratar de, 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 de abrirnos un espacio en el gusto de, de, de gente de otras, de otras latitudes de la República Mexicana. Y calar tus aves, calar tus aves en diferentes, en, en esos niveles y, y que tú sabes, estén a la altura y, obviamente, tú, como eres una persona que vende, obviamente, requiere ese tipo de situaciones. Exactamente. Eh, también vamos a estar, eh, no se pierdan el, el evento del Mr. Grey, allá en, en, en Sonora. Un evento diferente, un evento nuevo. Van a hacer, eh, muchos partidos en un evento de, 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 de alto interés. Y puros gallos giros en todo el evento. No va a haber un solo gallo colorado. ¿En qué fecha va a ser? Eh, vamos, es empezando el año. Ahorita no sé, no recuerdo si es febrero. Febrero, porque los dos eventos son febrero, marzo. ¿De qué giros llevas? Eh, vamos a llevar giros de Bama Sports y vamos a llevar Clemens Grey, de los de Roy Brady, lo que creamos aquí. ¿Cuántos gallos se van a jugar? Eh, son cinco gallos, cinco o seis gallos. Para esa, para esa jugada de cinco o seis gallos, ¿cuántos gallos mandas? Eh, voy a mandar doce. Va a estar mandando. Voy a mandar doce. Mira, como te repito, yo no, no juego mucho dinero. No soy una persona que juega, eh, mucho dinero, pues, pero sí quiero estar en un evento así y no me gusta tener socios. Entonces, eh, con una entrada que juguemos, creo que es, es suficiente. Es suficiente. Es suficiente para, para estar presentes. Deseo a mi papá que las medias ni las mujeres son buenas, entonces, por eso las sociedades. No, 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 no me ha ido bien así. Entonces, sí. Sí, vamos a mandar doce para, para el Mr. Grey y doce para, para el, para el Tetakawi. Fíjate que esa parte me gusta. ¿Por qué? Porque tú como creador, vas y castellas, tú sabes en diferentes niveles, este, lo que los quieres castellar en los mejores niveles y al final de cuentas tú, eh, no, si lo puedes lo juegas, si no, si no lo tienes, pues simple y sencillamente no pasa nada, no se juega y tú, te arriesgas tú, tú sabes tu dinero y obviamente el, el orgullo y tu presencia. Más que, más que nada es el, el prestigio. Eso es a veces lo que no concuerdo con, con gentes a las que luego les llevas los gallos a preparar. Digo, yo no tengo tiempo ya de preparar gallos, si te das cuenta, pues tenemos ahorita lleno. Pero sí, eh, mándase a preparar las aves y como que no agarran la onda de que tu prestigio es algo que no vale dinero, esto es tu tiempo, es tu vida, ¿me entiendes? Has invertido mucho tiempo y dinero, platicabas de los médicos que tienes contigo trabajando, todas las medidas de sanidad y bioseguridad y todo eso es inversión, el vacunar una ave, tenerlas en buenas condiciones y sanas y a veces las personas, el costo de un gallo, el costo de una polla, de un pollo, se les hace exagerado, ¿no? Pero sí, mira, yo lo que le digo a la gente cuando sienta que algún animal es caro, pues yo los invito a que se pongan a criar y que se den cuenta que es, es un gran esfuerzo, es una inversión que tú haces, a lo mejor tú te podrías ir de vacaciones o hacer alguna otra cosa y en vez de hacer eso, pues inviertes en infraestructura para que tú sabes estén mejor criadas, para que estén más cómodos, para que estén más sanos, es un rollo de disciplina bastante grande y más cuando ya eres profesional, ¿ves? Claro. Ya me tocó a mí estar del otro lado cuando eres, pues es tu hobby, ¿no? Pero ahora ya es un rollo profesional donde tienes la responsabilidad de enviar aves de calidad a tus clientes. Claro, claro. Seguimos avanzando para que nuestros amigos sigan conociendo un poco de tus gallos y un poco de lugar, que lo sigan viendo en las condiciones en las que se encuentran tus gallos. Pues todos en pelecha. Todos en pluma, estamos en la temporada. Habrá quien nos diga que a lo mejor no están tan bonitos, pero obviamente estamos en pluma de las condiciones de los pollos ahorita no son las mejores condiciones. Mira, por ejemplo, estas son algunas de las pollas que todavía andan sueltas, una polla hatch, las pollas clemens, aquí andan en la lluvia, andan agarrando gusanos, andan agarrando zacate, o sea, son animales que están criados a la libertad, ¿entiendes? Yo te comento, la selección natural, ¿qué es lo que te da aves más fuertes, aves resistentes? ¿Van a sobrevivir los resistentes a los fuertes? Es difícil a veces, y sí, a veces se roncan algunos y, o sea, es normal, es normal porque aquí es duro, aquí es difícil. Sí, yo ya me di cuenta, yo creo que me oye ronca con neumonía, pero bien contenta de haber conocido a la gallina. ¿Bajas? No, por ejemplo, aquí nació hasta un pollito, mira, y ahí anda en el frío. Sí, ¿bajas? ¿Cuántas bajas en promedio tienes? ¿Bajas aquí? Te diría, la verdad, muchas, muchas bajas no hay, pero sí es muy marcado, por ejemplo, si un animal tiene alguna bronca respiratoria, pues ya no la va, no la va, alguna cosa crónica no la va a levantar. Y por experiencia propia también nos damos cuenta que si tú le haces mucho la lucha a ciertos animales que ya no, que no tiene caso, pues donde lo vas a pagar es en el ruedo porque no tienen las mejores condiciones físico-atléticas para, pues para darse con un gallo que sí las tenga, ¿me entiendes? ¿Problemas de depredadores tienes aquí? Mira, nosotros tenemos perros, tenemos perros ratoneros, tenemos los gigantes de los Pirineos. No deja de haber, hay lechuzas, hay águilas, en cierto tiempo del año hay, cuando se aparean las onzas y eso, pues sí llegan a bajar acá y sobre todo tienden a venirse para acá para los tipis. Pero con los perros no hay problema. Ya no tienes dificultades, ya no batallas. Mira, por ejemplo, este es un asil criado en Estados Unidos y este es un asil criado aquí. ¿La edad de este pollo? Siete meses. Siete meses y si te das cuenta no hay una gran diferencia, o sea, en la calidad de la pluma, de la hechura del animal. Su fenotipo. Su fenotipo. Su fenotipo. Su fenotipo. Su fenotipo. Sí, sí. Todo marcado, todo registrado. ¿Este asil de dónde proviene? Este asil es, es Atkinson, con, con suéter de Joe Brown. ¿Y aquí ocupando el suéter, cuál es la calidad combativa de ese asil? Ocupando suéter, son más rápidos, son más rápidos, sin duda, sin duda, con hatch, son un poco más tiradores, pero, pero con el, con el suéter tienden, tienden a moverse más, digo, en mi, en mi humilde opinión. Ajá, y bueno, a lo mejor a otras personas les podría dar un diferente resultado, pero a ti es lo que te da, y es. Mira, estos son los radios que estamos sacando ahora, que te comentaba. Ajá. Que la gente nos está pidiendo radios. Si alguien en particular te pide una línea, ¿la buscas, la...? Mira, por años andaba yo buscando los radios que yo quería, que, que para mí eran, por ejemplo, la sangre de Mr. Johnny Jumper, eran de los mejores radios que, que yo he visto en mi vida. Entonces, traté de, de conseguirlos, fui allá con Joe Brown, traje un poco, traje, fui allá con el señor Jorge Yañez en, 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 en Carolina, al cual le mando un gran saludo, una gran persona, un buen criador mexicano que se la rifa ahí en Estados Unidos, y este, y traje un poquito de, de, de radios, los que yo consideré que para mi gusto eran lo que yo buscaba. Ajá. En su momento fue lo que consideraste que era lo mejor. Mira, esta es la línea, la línea personal que tengo, los búfalos Hatch, esto es, esto es mi sangre. Los que decíamos que salpicados. Los salpicados. Los jaspeados, dicen por ahí. Este fue lo que... Los chispeados. Los chispeados. Chispeados nos dimos aquí con nosotros, con la lluvia. Este, 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 ¿qué sangre tiene? Esta es una, una sangre en su base es Blue Face. Blue Face. En su base es Blue Face. ¿Busher? Y, no. No, yo no llevo. No, esto no, esto es, esto es simplemente Hatch. De los, de los eventos que estuviste participando en Estados Unidos, ¿puedes platicarnos alguna anécdota, alguna, alguna historia de algún evento que te dejó marcado, que te gustó, simple y sencillamente, a lo mejor te desagradó? No, fíjate que yo era muy feliz allá. Era muy feliz porque era un chavo, pues como de la edad de ellos, 15, 16 años, empecé ahí y, y pues como mi vida, son los gallos desde chavo, pues era como ir a Disneylandia, ¿ves? Sí, sí, sí. Entonces yo tuve la oportunidad de ver a los mejores criadores, gente que, que ahora nada más se escucha en las revistas o, o se escucha en las historias. Yo, yo estuve ahí cuando los vi ganar, cuando yo tuve la oportunidad de, de estar en un evento que se hacía, era como un torneo de ventajas, que le llaman un torneo, el main tournament, jugaban los mejores criadores uno contra otro y el que ganaba se iba cerrando la llave y me tocó estar en la final cuando jugó Mr. Jumper contra Bobby Fairchild y Mr. Jumper ya tenía en la lona Fairchild 3-0, 3-0 y, y cambió de gallos Bobby, metió giros y eran los giros Clemens de, de, los Clemens que le llaman de Jumper contra los, los, los giros de, 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 de Bobby, Bobby le, 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 le empata 3-3 y en la final le hace correr el gallo a Jumper. Y llevando las tres primeras ganadas. Y fue algo, la verdad a mí me, me marcó, me dejó, y se lo he dicho a Bobby, no tengo una gran relación ahora con Bobby, pero sí en alguna ocasión se lo dije. Yo estuve en la mera época de Bobby Fairchild en Estados Unidos. Y hablando. Y la neta, era uno de mis grandes ídolos. Ajá. Es, lo es, lo es, porque tiene una historia, tiene un prestigio. Hablando de esas historias y de ese prestigio, ahora que tú tienes una historia, que, y que tienes ese prestigio y que apareces en las revistas más importantes. A ver, platícanos de esa portada. No, pues la verdad, yo tomé muy, muy agradecido con la revista Gallo Club, con mi amigo Walter Eloy, la verdad, muy agradecido porque se dieron a la tarea, aparte de la amistad, de realmente investigar lo que yo tenía atrás. Porque mucha gente pensaba, pues, que yo era Rodrigo Reséndiz por el tour y eso, pero pues yo tengo toda la vida en esto, tengo toda la vida en esto. En alguna, en alguna ocasión haciendo un en vivo él en mi casa, en casa de todos ustedes. Gracias. Este, pues se dio cuenta que tenía yo muchos seguidores, se rompió el récord en una transmisión en vivo con muchísima, muchísima, muchísima gente. Él lo dijo también ahí en la, y me dijo, ¿sabes qué? Te quiero dar una portada. Pero no me dijo, ¿cuándo? Entonces andaba yo como chamaquito pensando, ah, ¿cuándo me di? Y me tomo fotos y toda la cosa. ¿Cuándo saldré? ¿Cuándo saldré? ¿Cuándo saldré? Y pues la verdad es que hay mucha gente que se la merece, ¿no? Sí, claro. Y este, y pues de repente nada más cuando estaba a la mitad del tour me dijo, oye, ¿puedes escribir para, para la revista Las Semblanzas del Tour? Y llegando a la noche bien cansado me ponía a escribir todo lo que había pasado en el día, ¿no? Y me gusta mucho escribir, obviamente, pues yo estudié un poco, tengo una licenciatura y me gusta, me gusta escribir, escribir, pues no tanto así, pero sí, este, me gusta, escribir mis cosas y tengo ese, ese, ese gusanito. Y ya de repente nada más me avisó, ¿sabes qué? Este, la portada sale tal día y me mandó, cuando me mandó la, la, la foto de la portada, la verdad, pues sí, sí, te da, te da, te da mucho gusto, es, es el trabajo de toda tu vida. Y la verdad, este, pues sí, se te salen a veces las lágrimas, sí, me acuerdo. Pues muchísimas felicidades. Muchísimas gracias a Walter y, y la verdad, este, pues la verdad, no, pues la verdad lo que, lo que quiere uno es trascender en lo que más te gusta, ¿me entiendes? Porque, pues, podrá ser barrendero, pero si eres el más chingón es, 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 es trascender en, en, en lo, en lo tuyo y eso, eso no tiene, no tiene precio, cuando algún día, cuando ya, cuando ya, cuando ya alguien se acuerde, el primer güey que iba a ser tuyo, se recitaba los niños y que le pasaban cosas, lo mordían perros, lo correteaban los negritos, chocaba. Y ese día fue cuando agradeciste que llegara la patrulla, nunca te había dado tanto gusto. Nunca me había dado tanto gusto ver una patrulla hasta que me levantaron para que no me asaltaran. Sí, ¿no? Cuando te corretearon los negritos, ¿qué, batallaste bastante por allí, en la primera vez que fuiste al primer tour? Pues, te platico que fue un tour que nos lamentamos en Greyhound, en camión, y de mochilazo, y pues la verdad, este, pues pasan cosas que no te esperas, ¿no? Y, y, pero es parte de, parte del, del show, de, de la aventura, porque sí, era un mochilazo, era un mochilazo, la mana verdad. Aparte, te quedan las grandes experiencias. Platícanos de tu gallo, mira, de este, este, es un butcher. Es un butcher breastmark, una de las aves de, está muy en pollito. Qué chiquito, sin bebé. Mira, poza. De la sangre de, 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 de Andy Robertson. Yo tengo los de Andy, y tengo los de, los de Oscar Ekins, los de mi amigo Timmy Ekins también. Sí. Entonces, lo que estamos, lo que estamos muy enfocados también son en los, en los Kelsos, de los Kelsos Brownie. Me han gustado bastante. Mira, te fijas, algunos apenas les está saliendo la cola. Sí, es como, ya estamos en pluma, estamos, en la temporada, venimos en una temporada, a lo mejor en la, en la cual no nos vamos a encontrar completamente vestidos, pero pues, es parte de, de ese proceso fisiológico de los gallos. Ajá. Otro pucha. Mira los, mira, esto es una, una cruza, cruza de asil. Es Atkinson con, con Clemens. Fíjate que, mucho tiempo traté de conseguir los, yo tengo los Clemens de Roy Brady. Ajá. Con mucho tiempo traté de conseguir los Clemens de Don Gustavo Sánchez, y ya había, ese era, era, pues es como una sangre que todo el mundo quiere, y era difícil conseguirlos. Y cuando los tuve a modo, pues me los traje, y yo tenía ganas de meterles, de, de cruzarlos con asil. Ajá. Y mira, este es sangre de Don Gustavo Sánchez, Clemens de Don Gustavo Sánchez, con, con, con asil Atkinson, de un muy buen amigo que tengo en Tamaulipas, que me hizo favor de, de, de obsequiarme un, un asil con el, estoy, estoy, estoy muy, muy agradecido con él. ¿Qué respuesta tienes tú con, en la venta de los asiles y los gallos pulvaderos? ¿Cuál, qué es lo que más vienes? A ver, por ejemplo, toma. Sí, sí. Los amigos, por lo menos se dio un poquito la lluvia. Estos asiles, vienen del, del, del señor Adán González, de allá de Tamaulipas. Tamaulipas. Sí, él, él me hizo favor, tenemos una muy buena amistad y, y tiene muy buenos asilios, yo estoy muy agradecido con él también. ¿Tus prietos? Ah, los prietos, todavía los conservo. ¿Desde que los tenías con tu papá? Estos, a mi papá no le gustaban mucho, yo me empeciné un poco con ellos, la verdad, este, cruzados con Hachi, con, con Giro, me, 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 me dan muy buen resultado. Eh, yo los tengo desde ese, desde ese tiempo, pero como yo te platicaba, es muy difícil decir que tienes animales 30 años sin meterles nada, ¿ves? No, pues es. Para mí se me hace, pues, es inverosímil, ¿va? Entonces yo me di a la tarea de buscar quién tenía las sangres de Mel, y traje sangre con David Smith, que tiene, tiene las sangres, pues lo más original que he visto en sangre de Mel Sims, y también traje de Hawaii con el señor Jason Botelo de Hawaii, traje, traje un, un gallo prieto, y refresqué mi sangre, hice dos familias, y, y es como, como podemos vender, este, tríos, pero es la misma sangre, nada más traída de diferentes latitudes. Sí, sí, sí. Ahora sí que, pues, trato de traer lo mejor de donde lo veo, ¿ves? Eh, 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 aparte de haces la tarea de investigar en dónde están. Ah, no, claro, te, 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 tienes que investigar, o sea, bueno, en mi, en mi, en mi punto de vista, eso, por ejemplo, mira esos Kelsos, los Kelsos 20 mil, eh, son de, son sangre de, de Bruce Barnett, pero también traigo la, traigo la sangre de Brian Corcoran, vienen de donde mismo, pero son dos criadores diferentes, y ya puedes, puedes refrescar con la misma sangre, con el mismo fenotipo, fenotipo, y, y, y es como puedes trabajar las sangres por varios años, porque si te empiezas a regresar, a ser Inbred, a lo, a abusar del Inbred, es difícil estar regresando a las hijas, a las nietas, a las bisnietas, al rato vas a tener los, en el momento que todo lo tienes, la sangre completa, pues vas a tener los Kikirikis más finos de México, no más, bueno, ahora le entraremos en las competencias de Kikirikis, de Kikirikis, mira, ahorita la sangre que estamos trayendo también, mira, los Kowans, estamos trayendo estos Kowans, igual, conseguí como antes de tres lugares diferentes, para lograr hacerlo, para lograr este, tenerla, si una, una persona, no tiene bien definido el gusto, por lo que quiere, pero quiere comprar un buen gallo, un buen pollo, una buena polla para la cría, y se acerca a ti, y te pide un consejo, tú se lo das, tú le explicas, mira, generalmente es así, hay, hay gente que te, te dice, este, quiero, ¿qué dice?, se recomienda la cruz entre hermanos, tienes que conocer muy bien tu sangre, si quieres, si quieres cruzar entre hermanos, tienes que conocer muy bien tu sangre, porque si tiene que ser animales muy castudos, la cruz entre hermanos, es lo último que tú puedes hacer, si ya no tienes a, a, a otra, otra cosa, eh, para donde hacerte, lo puedes, lo puedes hacer, pero si tienes que tenerlo muy, muy, muy checado, muy probado, muy probado, porque puedes acentuar las mejores características de tu sangre, pero también puedes acentuar las peores, entonces, es, es delicado y tienes que tener mucha, mucha observación en lo que, en lo que estás criando, no, a ver si quieren pasarse para, para acá, podemos, podemos todos, nos vamos a atravesar un poco, mira, aquí en los, los haches, mira. Ah, eso te platicaba, que te preguntaba, cuando nos hicieron la pregunta, si se llegan contigo y se acercan, ¿cuál es tu? Y no tienen bien definido el gusto. Eso, eso es lo que la mayoría del tiempo hacemos, eh, hay que darse la tarea de, y el tiempo de atender a la gente, nosotros nos debemos a la gente, ¿me entiendes?, a los clientes, mucha gente te dice, ¿qué líneas cría?, pues yo creo varias líneas, pero, ¿tú qué quieres sacar?, ¿tú qué quieres criar?, ¿quieres crear giros?, ¿quieres crear asiles?, ¿quieres criar, eh, no sé, hatches?, entonces, ya, no, ¿sabes qué?, es que a mí me gustan los gallos amarillos, ah, mira, yo tengo estos suéteres, tengo estos otros kelsos, y con estos, eh, cruzándolos, y a mí la experiencia, te pueden dar algo bueno, y es como, como les damos asesoría, además, nosotros a los clientes no nos abandonamos, ¿ves?, generalmente, cuando necesitan, necesitan preguntar algo, pues con mucho, ¿mande?, la línea de claret, eh, ya no, ya no los crié, los estuve criando un par de años, pero la verdad es que necesitaba yo centrarme más en, por ejemplo, en los butchers, la gente me gusta mucho por los butchers, por los giros, eh, tenía yo que, tenía que dejar ir algo, porque no, es, es, tener tantas líneas es mucho trabajo, si te das cuenta, las líneas que ya tengo afianzadas, ya tengo lotes completos, pero las que estoy empezando a trabajar, trabajo en apareamientos individuales, y es mucho trabajo, tienes que estar observando, seleccionando a conciencia, y eso es, o sea, nosotros no le tenemos miedo al trabajo de, 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 de la, de la talacha del día, si no, pre, pre, preservar, preservar una, una calidad en una raza. ¿Te ha sucedido que has hecho una cruza y que, tú digas, ¿por qué los crucé? Sí. Si los resultados hayan sido negativos. Fíjate que en una ocasión, lo que te estaba platicando, eh, platicando con Andy Robertson, me dice, es que, lo mejor que yo tengo son mis butchers y mis giros, y es increíble que a mí, la cruza entre butchers y giros no me haya gustado. Yo me anexé y dije, no, ni madre, yo los voy a sacar, este güey seguro no me está diciendo la verdad. Y los saqué, y sí eran, sí eran animales muy buenos, pero son animales con unas características similares en la altura. Entonces me salían unos animales muy lomudos, con unas patas muy cortitas. Entonces, tuvieron éxito, pero no era el fenotipo del gallo que yo quería sacar. Sí, claro. Y es donde dices, va, pues, ya, para que quede como experiencia. Sí, no, pero algunos que hayas dicho, aparte de esos, no hay unos que hayas dicho, ¿sabes qué? De plano, no sirvieron, vamos a desecharnos los lotes, vamos a desechar los pollos. Desechar los lotes tal como tal, no ha tenido la necesidad. Que yo me acuerde, pues, mira, por ejemplo, sí hay animales que te gustan más que otros. Sí hay animales que te gustan más que otros y dices, bueno, en vez de estar sacando esta sangre, voy a sacar más de estos. Y los vas eliminando. En este caso, por ejemplo, los radios, porque la gente me los está pidiendo. Porque son grandes radios. No tiene radios, y no tiene radios. Y criar radios, quiero que sepas que es bien difícil, porque la sangre, aunque la agarres de otros lados, generalmente viene de donde mismo. Viene de Mr. Jumper, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Y de Roy Brady. Entonces, cuando los juntas, a veces, empiezan a salir características de dos chuecos, cuerpos feos. De por sí no son animales muy bonitos. Sí, sí, sí. Entonces, tienes que tener mucha paciencia y a probarlos. Y traer sangres nuevas es complicado, ¿me entiendes? Sí, claro, la paciencia y la inversión y el tiempo que les inviertes. Es que no te podría decir, sí he eliminado sangres, pero si yo te digo ahorita que los criadores, pues, no quiero meterme en problemas. Pero sí, un par de sangres en suéter se fueron. Una sangre en Albany se fue. Definitivamente no me gustaron y simplemente porque tienen un gran cartel en la historia de la gallística, pero la tuvieron ayer, ahora ya no. Entonces, si tus animales no tienen un buen presente, no dudo que tengan un buen futuro, la verdad. De todas las aves que tú tienes, ¿qué es lo que más te buscan? Bueno, pero los buchers, los buchers, los giros, los regular gray y los clements. Ahora los kelsos brownie se me venden mucho, los kelsos 20 mil. Y mira, por ejemplo, esta sangre, nos hemos ido muy despacito con ella porque es complicado criarlos, mira. Son los suerepataverde de Joe Brown. Son excelentes animales de lo mejor que tengo. Pero tú puedes sacar 50 y se te van a criar 15 o 20. Es complicado. Es complicado, pero son fenómenos. ¿Por qué? Estos animales son fenómenos. ¿Por qué no se te logra? Por lo cerrado que viene la sangre. Y aquí no puedo agarrar yo suerepataverde en otros lados, ¿me entiendes? Entonces tengo que tener mucha paciencia, como te estaba explicando, con diferentes lotes. Y después para volverlos a juntar. O sea, es un rollo complicado tener un gallo puro en esta jaula, ¿me entiendes? Claro, claro, claro. Que mucha gente habla que no hay pureza. Obviamente no hay pureza, pero hay estirpes que se mantienen así. Que se mantienen exactamente en las mismas líneas. Claro que sí. Y vamos avanzando para acá para que sigan conociendo. Ahí te vas a atarar en el palo, vente. No creo. Bueno, yo sí cabía. Yo no paso. Y nos estábamos creando, este año creamos varios de estos giros puertas amarillas. Con asil. Este suéter clements. Todavía tenemos que hacer talacha, hay que arreglarles la cola. Porque te mandan afuera, y luego las pollas les pican un poco la cola. Y hay plumas que no están completas. Sí, sí, sí. En realidad lo que yo logro observar es que tienes animales con un fenotipo bien definido. Los hermanos a veces son muy similares, hay homogeneidad en ellos. Entonces es agradable ver animales en buenas condiciones y físicamente bien. Sí, pues la verdad es que te digo, cuesta trabajo. Y yo cuando veo que a veces se me resfrían o algo, porque pues está cañón aquí arriba, sí me pongo, me pongo serio, me pongo de malas y es echarle, pues no me preocupo, más bien me ocupo, ¿ves? Claro, buscar soluciones. Es estar, buscar soluciones. Para mantenerlos en buenas condiciones. Cuando una vez se te enferma, manejas un tipo de aislamiento, ¿cuál es el manejo que le das? Más bien, dices que poco tiempo los batallas, ¿no? Dos o tres días y no se recuperan. La verdad es que los aislamos un poco. Como aquí hace frío, los metemos allá en los canceles. Entonces, si no tienen una respuesta favorable a los medicamentos, se van. Pues se van, porque yo le puedo hacer la lucha mucho a un gallo, pero el que va a batallar es el que me lo compre. Y eso no es honesto de tu parte. No, claro que no. Y eso habla bien de ti, por eso tienes tantos clientes y tantas personas. Lo que pasa es que ahora está de moda aplaudir que seas honesto, pero ser honesto debería ser una cosa imperativa toda la vida, ¿me entiendes? Eso es una virtud, no, es un, ¿cómo se llama? No, pues la palabra es... Bueno, es algo en realidad que deberíamos de tener todas las personas. De todos los gallos que tú tienes, ¿hay alguno que te haya sorprendido cuando hiciste la cruza? ¿Qué hayas dicho? No, no, no pensé tener esos resultados. Mira, en alguna ocasión te digo que cruzamos los 20.000 con suéter y hatch. Y este... Y no me gustó el fenotipo, estaban como delgadones. Estaban como chaparrones. Y vino una persona y se los llevó todos. La verdad, se los vendí todos porque le dije, no, pues ¿cómo los ves? No, pues están un poco chaparrones, pero pues se los dí a buen precio y todo. Hombre, los ganó todos. Todos los ganó. Los ganó todos. ¿Sabes cuando cruzamos suéter con hatch? Porque yo le tenía mucho miedo a que el suéter, pues todo el mundo decía que no, es que el suéter le falta casta y así, y le metí de mis hatches. Hombre, pinches fenómenos, la verdad. Le fueron, le sorprendieron cuando hiciste la cruz. Mucha gente dice, bueno, ¿por qué este güey no juega tanto? Si tiene tantos gallos, pues es que gracias a Dios todos se los llevan. En lo que te iba a preguntar, de todo lo que sacas, ¿con cuánto te quedas para jugar? ¿O con lo que te dejan? El año pasado nos guardamos 40, vino una persona y se los llevó todos. ¿Y ya no pudiste jugar? Ya no podemos jugar, si te fijas allá quedaron unos poquitos que guardé para el Mr. Gray y párale de contar y los asiles que tengo allá. Y eso porque los quiero, igualmente los quiero jugar, pero hay gente que sí ya los hubiera comprado. Cuando tú movías, trabajabas tus gallos, ¿cuál era tu método para trabajar esto? Para mí la rotación. La rotación, mira, tú rotas tu gallo, que tu gallo esté contento, que tu gallo esté en carnes, para mí es lo ideal. ¿Cada cuándo tapas? Dos veces por semana. ¿Qué alimentación le das? Me gusta mucho dar seco. Seco. Si vas a dar fruta o quieres dar algo húmedo, yo se los doy aparte. ¿No se los mezclas? No me gusta mezclar. En cuestión de medicamentos, ¿qué es lo que les administras a tus gallos? En la postura, la verdad, cero anabólicos. Cero anabólicos. Vitamina. Vitamina B12, sobre todo. Nada más. Hemos usado una vitamina que traigo de Estados Unidos que es bien común y es bien barata. Son dos, tres piquetes, un veinte de insulina, así poquito nomás. Y párale de contar. Los gallos cuando están sanos no ocupan tanto, ¿ves? Mira, bien criados aquí en la altura. Andan los pollos arriba. Los pollos duermen hasta allá arriba. ¿Tú crees que necesiten más voladas? No, pues no. Entonces... En realidad no. Pues la verdad, yo pienso que el gallo bueno no necesita tanto... Obviamente que es diferente cuando tú crías en una azotea o en un terreno donde... Más pequeño. Pequeño, con jaulas chiquitas, pues sí es difícil. Pero mira, aquí los encierras y todos se van a voladera. Claro. Empiezan ahí y trabajan, están trabajando solos. Ajá. ¿Cuánto de proteína les metes durante la postura? Proteína. Yo siento que... Si te excedes en la proteína es como todo. El gallo está acostumbrado, es como un boxeador. Un boxeador que está acostumbrado desde que es amateur a tener una cierta alimentación. Y tú de repente lo metes a entrenamiento y le cambias toda la alimentación que tenía. Le vas a causar un problema en su sistema digestivo. ¿Y eventualmente le das lo mismo que... Yo siento que... Mira, yo siento que en postura un 17% no ocupan más. No ocupan más. Más que nada tenerlos contentos, una gallina, sus topas, que no pierdan el apetito, ¿me entiendes? El gallo que ya perdió el apetito va a perder. Un gallo que no se estrese porque no lo maneja de más. Estos los me gustan mucho, mi amor. Es que sí me adoramos. Este es parte del trabajo de... Está más de 20 años. ¿Qué edad tiene este pollo? ¿También como 7 meses? Más o menos. Va para 8. ¿Tenemos preguntas? ¿Tú sangres de hatches? ¿De dónde tienen una polla? ¿Tienen una polla? Ah, pues, de mis hatches una polla le cuesta 4 mil pesos más envío. Y sí tenemos, tenemos algunas. Sacamos 3 o 4 lotes este año, ¿ah? Ajá. Entonces, sí, sí. ¿Enviaste a toda la república? Enviamos a toda la república a donde haya Primera Plus, donde haya aeropuerto internacional. Con mucho gusto. Y los costos de tus sales, si los puedes decir para que se los vayas comentando, va a haber dudas ahí. Le van a empezar a preguntar. Pues, mira, lo más caro que tengo son los butchers y los regular greys. La gente pregunta por qué. Bueno, pues, son sangres que me costaron más trabajo conseguir. Son sangres por las que pagué, pues, bastante dinero. Entonces, un trío de regular greys y un trío de butchers les cuesta 25 mil pesos más envío. ¿A cualquier lado? A cualquier lado. ¿Es mejor prevenir enfermedades o cura? Prevenir. Sí, siempre la prevención. La prevención. Y eso es parte de lo que nos falla muchas veces en México. Lamentablemente, pues, a veces no hay el tiempo, ¿verdad? Cuando la gente, por ejemplo, trabaja y está con los gallos, a veces no te das cuenta de ciertas cosas. Y, aparte, también la inversión es lo que comentábamos. A veces la gente no quiere invertir en una vacuna. No está esa cultura de vacunar a nuestras aves, de estar al pendiente en ciertas situaciones. Es bien importante la vacunación desde que nacen, del Marec. Es bien, bien, bien importante. La gente invierte mucha lana en muchas cosas, menos en vacuna. Y, pues, ya cuando tienes pollos de esa edad y se empiezan a torcer, pues, es feo, ¿no? Y luego son varios, ¿no? Ajá. No, por ejemplo, yo les comentaba sobre las instalaciones y volvemos a las medidas de bioseguridad y la prevención. Yo observo que en la parte de abajo no hay nada con el cual el aves se pueda lastimar, se pueda herir, pueda sufrir, no sé, hasta lastimarse un dedo, ¿no? Pues, lo que te podrás encontrar adentro a lo mejor es una piedra que venga en el abono, porque esto es abono de caballo revuelto con acerrín. Obviamente, obviamente, con el tiempo y con la horneada que le van dando a los muchachos se va haciendo así de suavecita. De finito. De finito. Pero, pues, generalmente estamos desinfectando, se desinfecta con cala ahí adentro. ¿Ocupas vitaminas durante la pelecha? ¿Ocupas algún medicamento o algo? Sí, es importante echarles una ayudada. Mira, en mi caso, pues, son muchos animales, ¿verdad? Pero sí, este, dar en el agua, hay buenos medicamentos para darles. Hay ahorita uno muy bueno de Maver, que se llama Vitater, ese es bueno para pelecha. Damos otro que se llama, a mí nadie me paga las menciones, ¿eh? Vamos a aclararles, se llama Vitater, Pelecha, ese. Vitater, Pelecha, es de Maver, es muy buena. En vitamina, en vacuna, en madre, en mi respeto. También tiene buenos antibióticos. Este, ¿qué otro? El, ¿cómo se llama? El verde, el, el Fervinac. El Fervinac de Brovel también es, 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 es muy, es muy bueno. Trae selenio, entonces, se pone muy brillosa la pluma. Se pone brillosa la pluma. Ya sí pueden echarles un piquetito de catosal por ahí cada quince días, echarle una manita a los gallos cuando tienen poquito, pues, estaría genial, ¿no? Genial. A ayudarles. Vamos a cambiar un poquito de tema. ¿Qué, en, a estas alturas en la gallística, qué, qué futuro le ves al gallo en México? Me refiero básicamente a que tenemos un montón de animalistas que están atrás de nosotros y que no observan esta parte bonita en la cual los gallos se encuentran en buenas condiciones. Es, es, es una situación bien compleja, bien compleja porque no tenemos una, una, una real unidad como, como criadores de aves de combate. Como el gremio. Sí, yo lo vi en Estados Unidos cuando quisieran ponerse las pilas, estaban. Ya estaban acabados. Ya estaban acabados. Ahora juegan en lugarcitos, pues, donde se juegan a lo mejor los mejores gallos del mundo, pero, pues, en lugarcitos que, que no, no, no siento que sea honorable para, para el gallo, ¿me entiendes? Entonces, eh, tenemos que trabajar mucho en la unidad, tenemos que trabajar mucho en hacer lo que nos toque a nuestras trincheras. En este caso, yo le recomiendo a la gente que se registren como unidad de producción avícola en, 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 en Senacica. Hay gente que los puede ayudar a hacerlo. Hay un doctor muy, muy, muy atento. El doctor, este, ay, se me va el, ahorita. Eh, Roberto. Roberto Callejas. Se me va. Roberto, el doctor Roberto Callejas, que está con, con nosotros en el equipo de, de, de defensa gallística. El doctor Roberto Callejas, búsquelo ahí en Facebook. Él los puede ayudar. El chiste es que el gobierno se dé cuenta de cuántos somos, de cuántos realmente somos. Y de que, realmente, cuánta economía le podemos dar al país. La verdad es que somos muchísimos. Son muchos, son millones de gallos los que se, los que se mueven en México. Y una derrama económica tremenda. Tremenda, pero también tenemos que aprender a, a. A defender. A defendernos. A defendernos y a, y a hacer lo que nos toca, ¿me entiendes? Porque todos lo dejamos al, yo no voy a la marcha, que vayan los demás. Yo no me registro que se registren los demás. Entonces, por ejemplo, cuando. Yo no creo tanto, ¿para qué necesito? Exacto. Que lo hagan los grandes creadores. Por ejemplo, cuando, cuando en Veracruz se quisieron defender, eran muy pocos los que estaban registrados. Tú no le puedes decir al gobierno, oye, somos un chingo, pero pues, ay, 60, no, había menos, creo que 40 registrados. Sí, 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 ya no se logró hacer. ¿No? Mucho. Entonces, este, pues hay que echarle ganas a lo que nos toca, porque el, el futuro de la gallística no está muy claro. Es, no es cierto. No está muy claro. Los animalistas tienen mucha lana para moverse, porque hay mucha gente que está donando, hay mucha gente que está, está tratando de terminar con nuestras tradiciones y con nuestro modo de vivir. Yo como les digo, la verdad es, esto tiene mucho que ver con la tolerancia, tiene mucho que ver con la tolerancia, porque, por ejemplo, te han enseñado en la sociedad a ser tolerante, por ejemplo, con el movimiento gay, ¿no? Entonces, se respeta, es tu vida, es tu decisión. Tu ideal. Tu ideal, qué chido, y es, es importante que aprendamos a respetarlo. Pero ya al momento que se meten con nosotros, ¿qué diferencia hay por qué nosotros no podemos vivir como nosotros queramos, criando gallos, jugando, no me meto contigo, no te metas conmigo? Tiene mucho que ver con cosas sociales, pero, pues, tenemos que... Modas también, ¿no? Son modas. Modas, ahora que los chavos ya no quieren comer carne, y ya, o sea, muchas, muchas cosas que van saliendo ahora con las nuevas generaciones, que son muy complejas. Sí. Pero ya, ¿para qué nos metemos en esas cosas? Simple y sencillamente hacer lo que nos corresponde hacer, poner nuestro granito de arena para proteger nuestras tradiciones. Estamos hasta en los libros de historia, ¿cómo puede ser posible que los galleros no nos unamos para seguirnos defendiendo? Es lo que digo yo. ¿No? Mira, mira, están estos, los asiles, cómo me gustan, mira, qué bonitos, qué bonitos están, tienen unos cuerpos bien bonitos. Está muy definidos. Y un estilo de combate bien chulo. Entran, salen, se quitan y disparan muy bien a la cara. Son certeros. Son muy certeros. Me encanta. También. Ni les pegan. Ni les pegan. Bueno, ni siquiera llegan a las rayas, ¿no? Ni les pegan. Son las veces que puedes jugar con ellos, ¿no? Mira, esos son los Kelso Brown y los Kelso Pata Blanca. De Daryl Trammell. Vamos a estar próximamente ahí en el tour con Daryl Trammell. Quien quiera encargar algo de estos Kelso Pata Blanca, ahí están. Si no, aquí en Buffalo Game Farm también tenemos. Ajá, también coméntales a la gente que quieran traer aves de por allá, que se contacten contigo. Ah, pues sí, quien quiera preguntar o encargar algo en el próximo tour, estoy a la orden. ¿Te vas? Mi teléfono es el 5546127083. Háblenme de preferencia, no alcanza a contestar todos sus mensajes, por favor. Acuérdense que yo soy solito y ustedes son un chorro. Entonces, este, estamos a la orden. Me voy a principios, a mediados de octubre. Voy a mediados de octubre, pero tenemos hasta el 30 de septiembre para hacer pedidos. Y pues bueno, denme la oportunidad de trabajar para ustedes, de seleccionarles algo y pues estamos para servirles. Muchas gracias. Un poquito también cambiando de tema. La familia, ¿qué tan importante ha sido para ti en esta aventura? Pues es que si no hay apoyo a la familia, es muy complicado, porque esto es algo muy demandante, ¿ves? Yo, gracias a Dios, pues a mí me ha apoyado mucho mi esposa. Mis niños, pues, no les gusta tampoco, no los puedes obligar, ¿verdad? Pero, este, el apoyo por parte también de mi señor padre, pues que siempre he estado, pues, al pendiente de... Y te dejó un legado. Sí, dejó un legado y aparte, pues, siempre está al pendiente para un consejo, lo que le haga falta a uno, no porque ya estés grande y ya se hagas tu vida solo, pues siempre ocupas un caloncito de repente de orejas. Y, este, y pues mi señora, que siempre he estado ahí conmigo, este, en las buenas y en las malas cuando no teníamos nada. Qué bueno, qué bueno, tienes un buen equipo. Sí, gracias, gracias a Dios, sí. ¿Quieres mencionar algunas otras, sabes? Bueno, pues, ahí tenía un albany. Hoy amanecieron muy rozagantes, tú ves, después de la lluvia. Sí, ¿no? Después de la basura que se nos vino. Pero mira, ya está teniendo el sol, ya se puso rico el clima. ¿No tienen preguntas por ahí? No, 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 no tengo más que los, en asiles, solo tengo los rácata y los atkinson. En el aspecto de los, los asiles que están de moda ahora, los plomers, los walas, yo no dudo, son, son animales exitosos, pero son animales exitosos en las manos de sus criadores. Tener animales, más el asiles, es complicado hallar el punto, ¿no? ¿Sí me entiendes? Yo dudo mucho que Mr. Plummer te diga cómo saca los galles que ganan cascabeles, ¿me entiendes? Tú puedes conseguir con dinero y con relación podrás conseguir una pareja de asiles plomers, pero vas a batallar para, para, para lograr. Tener. Ajá. Y termina metiendo unas joyas de villana. Pues eso es parte de lo que hablo con la gente en el tour, porque me dicen, este, ¿sabe qué? Tráigame un gallo. Ok. Perdona que me meta en lo que no me importa, pero, ¿qué gallina le vas a meter? No, es que tengo unas gallinas que el compadre Juancho le sacó a, a Jim Batia cuando vino a no sé dónde y, pues, la neta no, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los resultados no son buenos y después es que el búfalo me trajo un gallo que no servía. ¿Sí me entiendes? Exacto. Entonces, pues, yo también trato de explicarles esa parte, que a veces la economía no está, ¿verdad?, para comprar a veces un trío completo, pero, bueno, se les da una asesoría y si hay manera, pues, los podemos ayudar de alguna otra manera. ¿Algún consejo que les quieras dar para ir terminando a los creadores, a los nuevos creadores, a los nuevos jugadores? Lo que yo le digo a, 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 en principio a todos los chavos que les gusten los gallos, primero prepárense. Prepárense. Documenten. Documenten, necesitan prepararse, estudiar, más que nada, hay que estudiar, hay que, el gallo es, es bonito, pero vivir del gallo es difícil. Yo te explicaba, yo tengo toda la vida en esto y apenas estoy empezando a ver un poco de resultados de todo lo que hemos trabajado, ¿me entiendes? Y te ha costado trabajo. Y tú te das cuenta, todo esto es, es mucho trabajo, mucha inversión y empiezas a ver dinerito después de mucho tiempo. Si pueden, prepárense muchachos y estudien y ya después si les gustan los gallos como hobby, adelante. La otra que les puedo decir es que si les van a gustar los gallos, disciplina, mucha disciplina. Constancia. Y también esto es algo muy bonito, si tú dejas que tus hijos se metan, tengan sus gallos y eso los vas a mantener ocupados, los vas a mantener fuera de vicios, de malos pensamientos, ¿me entiendes? Y pues para mí los gallos han sido todo en la vida, ¿me entiendes? Son terapéuticos para los que amamos el ave de combate, el gallo termina siendo terapéutico, podemos aventar comida y quedarnos una, no sé, el rato que tarde ahí comiendo y ahí está uno como... Los que tenemos la dicha de ver los pollos crecer es muy, muy, muy padre cuando vas con tu cubete y les echas y los estás viendo. Y te queda uno parado ahí viendo hasta que se acaben el alimento. Hay gente que le gusta ver peces, a mí nos gusta ver pollos. Nosotros ven saber gallos. En verdad estamos muy contentos contigo, te agradecemos muchísimo que nos hayas permitido entrar a tu gallera. No tengo más que decirte que agradecerte y felicitarte por los logros que has tenido y que sigan los éxitos, que sigan las bendiciones. Y todo lo que estás teniendo ahorita son fruto de muchos años. No, pues les agradezco de nuevo que hayan venido, que me hayan tomado en cuenta. Yo sé que están yendo a varias granjas. Es bonito que la gente vea, que vea pues a lo mejor algún ejemplo, ¿verdad? De que si quieren tener sus aves, tenerlas como ven en ciertas granjas. Escuchar a gente que nos dedicamos a esto de hace años. Y pues no me queda más que agradecerles. Y pues bueno, aquí vamos a estar mientras Dios nos dé vida y licencia. Existe más búfalo, un búfalo por rato. Pues espero que sí, premaro Dios. Muchísimas gracias amigos de Afición Gallera. De verdad no me queda más que agradecer a nuestro amigo Rodrigo Reséndiz y a ustedes que nos estuvieron observando. Todavía va a estar aquí un rato para resolver sus preguntas y sus dudas. Por si gustan ahí hacerle algún comentario, pues se las contestamos por escrito. Que tengan una linda tarde. Un abrazo. Un abrazo.